¡Oh! 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 ¡Matamos en 3, 2, 1, 1! Este rapero no la entiende, por ende se lo explico, es el problema, te voy a hacer insignificante, toca la llama con la yema. Toca la llama con la yema, no te llamo, un lomo, un tonto, otro bobo, un bobo. Hermano, ahora eres Simon, Simon dice que hoy pierden todos. Tomando a las biches, hoy día te hago ceviche, no es boli barbo, no vas a salvar porque es obonio, es el boliche. En playa que me estimaría, teniendo en cuenta que yo me estimaría el boliche. Que lo que dice este Gil, y su rap lo vuelvo a hacer ring. No te montaste en el ring, yo si soy con Simón Bolívar, gracias a mi pasaste tan martín. Mirá, sos re bobo, mirá como a las de tono, bueno, si querés acotar bajame el tono. Sos re tonto, mirá como yo entro, más que perfecto, deja de hacer gesto, sos re molesto. Es re molesto, te bajo el tono, te subo el nivel y te rompo todo. Pero, hermano, por favor, es la copia de Firulay y la copia de un bboy. Las inhibes, no to' ser raperos, yo no me copio. Hijo de puta, vos copias a tu novio, que se libe. Que, hijo de puta, suelto el texto, que la hace gesto, hijo de puta. Vos te cogen, no, a vos te cogen todos los pibes. Y ahora tú, te cojo como un artesano, porque el rap que hago es artesano. Tú eres tan Martín Gil, ¿sabes por qué? Porque siempre anda con Rosita Campuzano. ¿Sabes lo que pasa? Que no restará la niña vida. Mirá como la morida, esta sinergia. Mirá para mí quien se caga encima. Gozo como Boca, deja de copiarte el rima. ¡Ultima! Mi Floviani te dinamita. Le hablamos de historia de Argentina, así que tú mejor evita. No sé si le entendiste, porque soy bueno. Te rompo la pera, compañero, si yo quiero tiempo. ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Abranse un poco más! ¡Ey! ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Es réplica! Se lo damos en 3, 2, 1... Cada parrafada siempre a mí me agrada. Y más cuando lo asesino, luego le lanzaría una coartada. Pa' su mente es la llamarada. La instrumental es como de rock, pero creo que no veo toro en la parada. La comparación sacada de la nada. Hijo de puta, es una loca. Porque este raper se percataba, sos un nega. La cómpera puma, sale espuma de la boca. Porque esta rola pega, esta rola nega, no queda. No, para nada. Buenas rimas, este siempre irradia. Y sale espuma de la boca porque tú me causas rabia. ¡Oh! ¡Che! Que siempre contagia, yo hago arte, magia. Ayate, hijo de puta. Mato a tu raper que viene a trache. Mato a tu rapero, no supera, te mando pa' tache. No más que te calle. Joder puta, tiene rabia. Yo el perro, el perro, yo de buena calle. Para nada. No tienes esta rima improvisada. Matar a estos putos a mí siempre me agrada. Tú eres un perro chihuahua. Y tienes al frente el coeficiente de un Rockwaila. ¡Oh! 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 Toteján, no te dan. O quizás las campanas no te dan. Tú eres bueno en métricas, no que va. ¡Última! Mato a ser raperos que es muy trágica. Me suelta la métrica, es muy básica. Porque Barcelona viene a su Fátima. Yo, vos Fátima Flores, yo de tantas flores me llego a tu Fátima. ¡Tiempo! Un aplauso para los pibes. No sé quién es Fátima. ¡Bum! ¡Ey! ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa el equipo de Versos! ¡Earquí, Jorge! Y apoyuminoso. Repara antecedir-me ser hermano y 돌ón. ¡Earquí está practices con stereotypegy, nez? Sabamos y el señor permanent.